Un cariñoso saludo para los octavos básicos. Hola, ¿cómo están? Junto con la profesora Carolina y la profesora Natalia, esperamos que todos se encuentren bien dentro de sus casitas. Hoy día vamos a ver un video donde vamos a reconocer tres cosas. Primero, está la retroalimentación de los ejercicios anteriores. Segundo, el objetivo de esta clase. Y tercero, ejercicios que te van a ayudar a aprender un poco más. ¡Vamos a verlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dame tu ojo! ¡Venga! ¡No! ¡Es mío! ¡Nunca te lo daré! ¡Sí! ¡Dámelo ya! ¡Dámelo ya! ¡Venga! ¡Antes que arranque una perna a quedarte mi ojo! ¡Hola, Troncho! ¡He aprendido una canción! ¿Quieres que te la cante? ¡Dentro, música! Potencias es la forma de un producto repetido expresar Potencias exponente todas tienen a una base que elevar Potencias al poner tres en la base con el exponente seis chiquetes tres por tres por tres por tres por tres por tres escribiréis Siempre da uno si lo elevas a cero si elevas a uno la base obtendrás si una potencia a otra potencia a la elevas los exponentes tienes que multiplicar producto si potencias de igual base tienes que multiplicar atento dejarás la misma base y exponente sumarás cotiente si divides dos potencias de igual base fliparás fliparás achote dejando la misma base si le exponente has de rezar si le exponente has de rezar la misma base potencia es p los los se Ahora vamos a ver un ejemplo de lo que son las potencias de la vida cotidiana Sobre todo utilizando una realidad que estamos viviendo ahora como sociedad En este caso tenemos una persona que está tosiendo y no está respetando las normas de seguridad Para lo que es el coronavirus Si ella tose puede contagiar dos personas Cada una de ellas dos más Y cada una de ellas dos más Esto puede suceder en el taxi, cuando van a la feria, al consultorio, etc. Si representamos ahora eso numéricamente quedaría así La persona corresponde al 2 elevado a 0 Toda potencia elevada a 0 su valor siempre va a ser 1 Es 1 el primer contagiado Luego tenemos 2 Sería 2 elevado a 1 Que es igual a 1, 2 La tercera parte sería 2 elevado a 2 Que es igual a 1, 2, 3, 4 Por último tenemos 2 elevado a 3 Que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En este caso 2 sería la base Y el número pequeño serían los exponente Recuerda que el exponente es quien indica cuántas veces yo voy a repetir la base En este caso el significado de la palabra potencia Significa que es una multiplicación abreviada Y recuerda si quieres terminar con la contaminación del coronavirus en forma exponencial Utilizar todos los mecanismos de cuidado que te han dado a través de los distintos medios sociales ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!